Bueno chicos, todos bienvenidos a un nuevo video para este de su canal Así es, el día de hoy vengo a reaccionar al partido de tercer puesto del mundial de Qatar 2022 Así es, estamos en la fase final Lastimosamente no puedo traer el partido de Francia contra Marruecos porque la imagen se me congeló Pero bueno, vamos a reaccionar este partidazo porque se define el tercer puesto Ojalá que Marruecos lo pueda conseguir porque que Marruecos lo gane sería lo más lejos que ha llegado un mundial Ya en sí está llegando muy lejos en una fase de semifinales Jugar por el tercer o cuarto puesto la verdad que sería algo histórico para ellos Conseguir ese tercer puesto Pero bueno, un tercer puesto queda muy grande para esta selección que nadie le tenía fe Pero bueno, más reacciones de partido Pero recuerden que si te gusta te podés suscribir al canal, activar la campanita, compartir el video Y dejar tu like que me ayuda muchísimo Así que vamos a darle Arranca los primeros 45 minutos El ambiente intenso, obviamente muy intenso porque es el último partido de Modric Después de esta sorpresa que dio Marruecos, cómo no emocionarse con este partido De una selección africana pasa a una semifinal del mundo Y bueno, está jugando ahora mismo un tercer y cuarto puesto ¿Qué hizo? Amigo, casi se lo hace en contra Hizo el arquero de Marruecos Uy, bien, 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 salga de ahí No me impresiona que antes de los 10 minutos marque un gol Croacia La verdad no me impresionaría tanto Están jugando muy agresivo Uy, picada Uy, qué golazo Es que, es que dije yo ¿Qué dije? No me impresionaría que antes de los 10 minutos hicieran un gol Y lo hizo Claramente Croacia está dominando ya el partido Y eso es que vamos recién 7 minutos Bueno, casi 7 minutos de partido Ojalá que Marruecos pueda despertar Porque siento que necesitaba ese chilo para poder despertar A ver Marruecos Uy, qué golazo No puede ser ¿Qué? Está habilitado encima ¿Culio? ¿Cómo, amigo? ¿Qué? No puede ser, Julio No pasó ni 2 minutos del gol de recién Y ya Marruecos hizo el empate Que sí, le hacía falta ese buen chilo de Croacia, boludo Para que se pueda despertar Uy, mirá, boludo Encima están buscando ya Están buscando el descuento Ya no puede ser Bien, 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 bien Salga de ahí Mira, Julio No puede ser, Julio Lo que se pierde es Marruecos, Julio Uy, qué golazo No puede ser, amigo Qué golazo Arquero durmió horrible encima Horrible como durmió, culiado Palo, gol Muy buen gol, culiado ¿Qué te voy a decir? Muy buen gol, culiado Bueno, final del primer tiempo ¿Qué más que decir? Partido un poco entretenido Yo creo que va a ser mucho más entretenido Pero bueno Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Arranca los segundos 45 minutos Vamos a ver si Marruecos puede remontar a este partido Y ganarlo Ojalá que los hermanos marroquíes puedan Pero bueno, vamos a ver que lo que pasa, holo Porque el fútbol te puede sorprender Imagínate si mañana gana Chile el Mundial Ganaba Chile el Mundial What the fuck Uhhh Está salvando una bocha Marruecos, eh Ah, qué paja, boludo No frena el partido, boludo Hay uno en el piso Encima el Qatar y el árbitro A ver si puede llegar a ser el empate Queda literalmente unos dos minutos nomás de partido Un minuto Ah, qué paja, boludo La bocha que suele empate Marruecos Se acerca Marruecos al área Mira ahí lo perdieron Y recupera el instante Uhhh Le probó directo el arco Uhhh Bueno, listo Una buena participación de Marruecos Y Croacia se queda con ese tercer puesto Muy intenso la guerra del partido Pero bueno Estuvo piola Estuvo más que entretenido Esta fue el penúltimo partido del Mundial Mañana domingo se viene el último partido Se va a definir absolutamente la final Espero que te haya gustado el video Recuerda que si te gusta Te puedes suscribir al canal Hazte la campanita Compartir el video Y descartarle que me ha ayudado muchísimo Mañana traigo el video De la final de Argentina Contra Francia El verdugo que nos sacó En 2018 Sé que puede la selección Sé que la selección Puede dar pelea mañana Así que nos vemos mañana Con la reacción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.